Buenas noches, estamos en la plataforma virtual Neutral FM, como todas las semanas, resumen semanal con ustedes Emerson Abreu y Renzo Delgado. Informaciones, orientaciones y sobre todo la clara intención de darles a ustedes las noticias más impactantes de la semana. Titulares. Entre la ley y el delito, honorables legisladores electos con prontuarios varios congresistas pasarán a ocupar una curul a pesar de ser o haber sido perseguidos por la justicia. Son los casos de, en la Cámara Alta, Bernardo Alemán Rodríguez, senador electo de Montecristi. Asimismo, el actual senador Antonio Martes será juramentado el 16 de agosto. También, el actual diputado Nelson Malmolejo, de la secreción número 3 de Santiago por el PRM, sacó 12.445 votos, convirtiéndose en uno de los más votados. Faustina Guerrero Cabrera, mejor conocida como Grey Maldonado, también del PRM, y también el actual diputado oficialista Sergio Gorimoya de la Cruz, que fue señalado como la persona que presuntamente estaba al frente de una estructura criminal creada para distraer fondos de las bancas de la lotería. Seguimos con los titulares. Solo un 1% se ha desviado en el PLD. El partido busca levantar la bandera de la honestidad ante ataques. Después de encabezar la entrega de una ofrenda floral en homenaje al natalicio de Juan Bosch, el senador aseguró que todas las familias, partidos y sociedades hay gente que atenta contra el bien social, dijo Charlie Mariotti. Y terminando con los titulares. Infectóloga dice, eso de haitianos aumenta malaria y paludismo. A pesar de que en la República Dominicana existe una baja incidencia de malaria. Según las autoridades, se han detectado varios focos en el sur del país. Por eso, los especialistas sugieren mantener la higiene y acudir al médico si hay sintomatología. Terminamos los titulares. Titulares de carácter internacional. La política de extrema derecha, Mari Le Pen, se acerca al poder. Luego de su triunfo en la primera vuelta parlamentaria en Francia, el partido de ultraderecha consigue una histórica victoria en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias que se realizaron el pasado domingo. De igual forma, el Parlamento Europeo camina desde el centro hacia la derecha. A pesar de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que el centro se mantiene. Y de otro orden, el general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, que intentó dar un golpe de estado, fue apresado el viernes pasado y se le acusa al mismo tiempo de terrorismo y levantamiento armado. Otros acusados, también militares, fueron apresados por el caso. El sector construcción de República Dominicana tiene una extraña volatilidad. En cinco meses variaciones anormales en su crecimiento. El Banco Central, a través de su informe del índice mensual de actividad económica, los refleja. Hasta aquí los titulares. Siguiendo con la noticia de que han alcanzado cierta titularidad esta semana, Renzo, y de los comentarios que tenemos que hacer en los temas, está latente todavía, aunque ya ha bajado mucho la preocupación y ha bajado mucho la atención sobre la tormenta Beryl. Así mismo es la tormenta Beryl, que afectó solamente en el aspecto de aguas y fuertes vientos, todo el litoral sur, aunque se reportan algún tipo de aguaceros y vientos por los lados de la región norte y noroeste de República Dominicana. Pero solo el sur ha quedado con las secuelas de este fenómeno. Bueno, vemos entonces que se aleja, camina hacia Jamaica o debe estar en sus aguas ya en su tierra y vamos a ver cuánto daña de un fenómeno atípico porque por primera vez en mucho tiempo, en junio, en julio, a principios de julio aparece un fenómeno de esa naturaleza y de categoría 4 y 5. Vamos a ver hasta dónde llega. Ya México fue afectado por otro fenómeno de este tipo y actualmente no tenemos los reportes oficiales de daños materiales, estructuras físicas, pero con el tiempo se tendrá la información más acabada. Ver ir aquí prácticamente no hizo mucho daño, aunque sí, Renzo, en cierta manera lesionó, impactó en lo que es la energía eléctrica y en alguna provincia, de una otra manera, trajo mucha agua, mucha oleada. La energía eléctrica es un tema aparte. Sí, pero según una parte del gobierno de las autoridades, en estos días, en los últimos tres días ha habido muchos apagones, se han prolongado los apagones y están diciendo que alguna planta salieron de servicio debido a los fuertes vientos de esta tormenta. A pesar de que los embalses de las presas han subido considerablemente, a pesar de esto tenemos fallas e interrupciones y vemos cómo también el servicio eléctrico ha sido afectado de manera, podríamos decir, tangencial. Aún persiste el 36% de déficit en cuanto a la energía recibida por los usuarios y la energía producida por las plantas de combustión, termoeléctricas, hidráulicas y eólicas. Otro tema interesante, Renzo, que debemos comentar es las últimas noticias deportivas, lo que muchos llamarían resumen deportivo en esta semana. Tenemos varias informaciones importantes en el carácter deportivo nacional e internacional. Supimos la muerte ya del viernes pasado de la superestrella de béisbol de Grande Liga, Salón de la Fama, Orlando Peruchín Cepeda. Tenemos también la importante noticia del voleibol dominicano, que ganamos la Copa de Norseca, compitiendo con Estados Unidos el lunes. El domingo. El domingo. Así también, Renzo, como la selección de los 12 jugadores dominicanos que van a repechar y que le ganamos antes de ayer a Egipto. Esa es la noticia más importante en términos de petróleo. Hay una noticia que yo quiero resaltar y es de Andrés Félix, un baloncetista dominicano que había estado jugando con el Badalona. Se le compró el contrato a este equipo y el Real Madrid lo fichó. Es decir, vamos a tener a Andrés Félix en un baloncesto muy complejo, muy de mucha competitividad. Así es, Renzo. Así que esas son las noticias más importantes de esta semana. No, recuérdate que los dos jugadores de baloncesto y varios otros más han estado haciendo movimientos en la NBA. Jason Tatum y Jalen Brown consiguieron ambos un contrato de 600 millones de dólares. Así es, hay varios jugadores que ya vienen siendo como nuevos contratos por el equipo. El equipo de Boston retuvo a esos dos jugadores, a los superestrellas. Que fueron los dos mejores jugadores de la recién pasada Corona que Boston ganó a número 18, que es el equipo que más se ha ganado en Estados Unidos, en la NBA. Y ellos consiguieron salarios jugosos. El salario de Jason Tatum sale a rol de 63 mil dólares por año. 63 millones. Millones por año. Por temporada. Sí. Hay una cosa que no se nos debe olvidar. Es Betania de la Cruz, también de las reinas del Caribe, después de las Olimpiadas se va a retirar. Sí, ella tiene 37 años. Está interista Samuel Renzo, pero ella va a tener 19 años cuando llegue a la Olimpiada. En la selección nacional de voleibol. 19 años. Ella está desde 2005 siendo la selección nacional de voleibol y de una de las 5, 6 o 7 jugadoras regulares de la jugadora dominicana. Entonces, el otro punto, Renzo, que vamos a ir comentando antes de la pausa, es... Recordando su legado. Recordando su legado. Sí, se trata de lo siguiente. El domingo pasado, día 30 de junio, como todos ustedes saben, una gran parte del país, del país, cumplió 115 años el profesor Juan Bosch. La semana pasada, Renzo, hablamos de ese cumpleaños de Juan Bosch, pero vamos a reiterarlo hoy con nuevas informaciones. Pues resulta que la secundación número 2 del Distrito Nacional, que dirige el compañero Nelson Gómez, fuimos a La Vega, un grupo, en una guagua, para rememorar, para recordar y ser agradecido del legado histórico y político de Juan Bosch. Ahí estuvimos presentes varios dirigentes importantes de la secundación, como el miembro de la Dirección Central, Clemencia Báez, que coordinaba la comisión que dirigía esa actividad. Pero también estuvo con nosotros Ángel Segura, el titular de Asuntos Electorales y miembro de la Dirección Central. Y otro valioso compañero, como el compañero Lara, el compañero Domingo, así como el compañero Manuel Beltrés y otro compañero importante, que estaban acompañando a la delegación de compañeros de la secundación número 2 del Distrito. Fuimos a La Vega, le rendimos un homenaje, era una ofrenda floral, y tuvimos allá dos horas en la tumba del expresidente de la República, líder histórico del pueblo dominicano, Juan Bosch, que cumplía 115 años. Bueno, entonces, informar Renzo, aprovechar este comentario para decirte que el jueves día 11 de este mes, vamos a organizar un panel sobre las diferentes facetas que adornaban el pensamiento político y el accionar político de Juan Bosch. Este jueves a las 7 de la noche, en el local de la secundación de la Fuerza del Pueblo, que está al lado del Seguro Social, del Hospital del Seguro Social. Bien, entonces, ahora vamos a la pausa, ¿verdad? Y volvemos en breve.